En algún momento, si no lo conozco muy bien para compartir pantalla acá, pero si es posible y se puede hacer, lo vamos a intentar. Mientras tanto, quiero decirles que es un privilegio para mí poder tener comunión con ustedes y anunciar el Evangelio. Y enviamos mi esposo y yo un caluroso abrazo desde Cancún y les decimos que acá estamos a la orden. Nos une el Calvario por la fe. Entonces, es un gusto poder estar acá. Ahora, tengo en mente leer en el primer libro de la Biblia, en Génesis, en el capítulo 22. Ese capítulo tan especial nos habla elocuentemente del Calvario, ese sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Debemos tener en mente que Abraham fue probado por Dios y él pasó esa prueba. Y en ese tiempo no se había visto alguien que resucitara. Sin embargo, Abraham, por fe, él depositó su confianza en el Dios vivo y verdadero. Vamos entonces a leer en Génesis, en el capítulo 22, desde el versículo 1. Una pregunta, hermano Daniel, ¿sí se ve lo que escribí de la palabra de Dios aquí en el capítulo? Sí, se ve muy bien, sí. Ok, muchas gracias. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, y aquí el fuego y la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios, proveerá este cordero para el holocausto, hijo mío, que iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, y ató Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Vamos a leer en el versículo 13. Entonces, alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Voy a leer también el versículo 14. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová, proveerá. Por tanto, se dice hoy, el monte de Jehová será provisto. Y esperando el Señor, leña la bendición, su palabra. Amén. Entonces, en los primeros versículos he tratado de marcar, resaltar algunas palabras con rojo. Y señalando algunos detalles que nos hablan del Señor Jesucristo. Antes, pues, tenemos que Dios llama a Abraham y Dios lo probó. Él respondió, eme aquí. Dios conocía el corazón de Abraham. Dios le había hecho una promesa. No lo vamos a ver más adelante. Pero en el versículo 2 dijo, toma ahora tu hijo. No me hace pensar en el Señor Jesucristo. Tu único, el unigénito, hijo de Dios, a quien amas Juan 3 y 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Abraham tenía que desprenderse de su hijo amado, de su único hijo. En quien, el que llenaba su alma, al que él amaba. Y allí en esa tierra de Moria tenía que ofrecerlo. Sin reservas, en sacrificio a Dios. En uno de los montes que Dios le había señalado a Abraham. No era en cualquier lugar. Era una orden de Dios. En uno de los montes que yo le diré. Ok. El versículo 3. He resaltado la leña. Y otra vez el lugar. Y Abraham se levantó muy de mañana. Y enalbardó su asno. Tomó consigo dos siervos suyos. Y a Isaac, su hijo. Y cortó leña para el holocausto. Levantó y fue al lugar. Que Dios le dijo. Obedeciendo al pie de la letra. Cada orden que Dios le había dado. He considerado la leña como el pecado. También vamos a ver más adelante. El versículo 4. No es casualidad que al tercer día alzó Abraham sus ojos. Al tercer día. Me hace pensar en la resurrección del Señor Jesucristo. Él resucitó al tercer día con poder y gran gloria. Entonces. Más adelante vemos. La leña puesta. Sobre Isaac. Sobre Isaac. Esa carga. Ese peso. Sobre su hijo. Y la gran pregunta. Al fuego. Y la leña. Pero. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Esa. Pregunta fue respondida. En el evangelio de Juan. Capítulo 1. Versículo 29. He aquí. El cordero de Dios. Que quita. El pecado. Del mundo. El versículo 8. Ellos. Iban juntos. Y. Es un error. Decir que el padre desamparó a su hijo. Cuando. Hablamos de. La muerte del Señor Jesucristo. El Salmo 22 dice es Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? No dice padre mío. Y este es una de esas porciones que nos hacen pensar en yo juntos. Que iban el padre. Y el hijo. El Señor Jesucristo. A consumar la obra redentora de la cruz. Como padre. No le desamparó. Pero como Dios tuvo que ejercer su justicia, derramar su ira, apartar su rostro, el Dios justo, sobre el hijo, sobre el Señor Jesucristo. Entonces, ese versículo 8, hijo mío, hijo mío, e iban juntos. Y hace pensar en lo unido que iba el padre y el hijo a la cruz. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, entonces edificó Abraham un altar y compuso la leña. La carta a los hebreos, finalizando en el capítulo 13, dice tenemos un altar. Por fe, ellos tenían que mirar a ese altar. Y un día, cada uno de los salvados que estamos aquí, fuimos por fe al pie de la cruz, al altar. Y consideramos a la persona gloriosa de Cristo. Consideramos que ese sacrificio, esa sangre derramada allí en la cruz, cada uno de los salvados dijo, fue por mí. Él derramó su sangre y en esta noche ya para ustedes, hijos de padres cristianos, que todavía no es salvo, que todavía no es salvo. Hoy usted, por fe, puede llegar también a considerar la persona de Cristo y valorar, valorar su sangre preciosa derramada allí en la cruz, que nos limpia de todo pecado. Él compuso la leña y ató a Isaac, su hijo. Cuando uno lee en Juan 18, 12, al Señor lo ataron. Y lo llevaron hasta la cruz, el hijo atado sobre el altar, sobre la ley. Y luego vemos el Dios de la provisión. Bueno, he marcado o resaltado que a las espaldas de Abraham había un carnet trabado en un zarzá. Abraham no tuvo que ir a buscar un sacrificio. Todo lo ha provisto Dios para él. Él está de espaldas. No sabe de qué manera va a llegar el sustituto. Sin embargo, cuando él voltea, Dios ha provisto el sustituto. Sabe, no podemos hacer absolutamente nada nosotros para salvarnos. Cristo lo pagó todo. Es decir, si alguien quiere tratar de ayudar a Dios con su honestidad, con su religión, con su buen comportamiento, que Dios haga el 50 por ciento y yo hago el otro 50 por ciento. Esa no es la salvación que aparece en la Biblia. Todo lo ha provisto el Dios del cielo. Dios se proveerá el cordero para el holocausto. Y entonces hubo allí un sustituto para Isaac. Dice, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Para Isaac hubo un sustituto para el señor Jesucristo no hubo sustituto. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tengo aquí cinco palabras para resumir esta porción que estamos considerando y Dios le había hecho a Abraham la promesa. Ahí en el capítulo 15, en el versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Estaba en su tienda y Dios lo llevó fuera y le dijo, Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Le dijo así será tu descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. He colocado la promesa porque Dios le está pidiendo a su hijo. Y como si Dios le ha prometido que su hijo le iba a dar descendencia, ahora debe sacrificarlo. Pero me llama la atención que Abraham no dudó y él comienza en acción. a llevar a llevar a cabo el programa divino de Dios. Entonces. Sabiendo que Dios le ha prometido en su hijo y va a haber descendencia, él hay paso de fe. Sabe la carta a los hebreos en el capítulo 11 nos dice sin fe es imposible agradar a Dios. Para uno ser salvo no tiene que entender toda la Biblia. Dios no le tiene que dar mayores explicaciones para que usted sea salvo. Lo único que debe tener es fe. Esa confianza. Dios ha provisto el Cordero perfecto Cristo. Yo lo creo así. Si la Biblia dice en Romanos capítulo 3 23. Romanos capítulo 3. Por cuanto todos. Todos dejaron y están destituidos en la gloria de Dios. Yo lo creo porque está escrito. Confío en la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Abraham. Él me lo prometió. Él es soberano. Yo le obedezo. La salvación. Dios se obtiene obedeciendo. Porque Hechos 17 30 dice Dios. Manda a todos los hombres en todo lugar. Que se arrepienten. Dios manda. El apóstol Pedro. Su primera carta en el capítulo 4. Él dice cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios. De manera pues que hay que confiar en Dios. Y en su obra. Redentora. Entonces tenemos aquí la promesa. Y Abraham en obediencia. Está dando ese paso de fe. Luego aquí. Tenemos el peso. Abraham puso sobre los hombros de Isaac. El peso. Aquella carga. Aquella leña. Y emprendieron el viaje. Hacia la cumbre. El monte. Moria. Y Isaías capítulo. En el capítulo 53. En el versículo 6. Dice Jehová. Cargó en él. El pecado. De todos. Nosotros. O de algunos. De todos. De toda la humanidad. Jehová cargó en él. El pecado. De todos nosotros. Y el mundo entero. Y el mundo entero. Quiere arrepentirse de sus pecados. Hay suficiencia. Conciencia. En Cristo. Para perdonar. Al mundo entero. Porque el apóstol Pablo. Y la carta. A Timoteo. Nos dice. Que Dios quiere. Que todos los hombres sean salvos. Y vengan. Al conocimiento de la verdad. Toda la humanidad. Dios quiere. El infierno. No fue hecho. Ni para un. Solo humano. Fue hecho. Para el diablo. Y sus ángeles. Dios quiere. Que todos los hombres. Sean salvos. De manera. Que él llevó el peso. La carga. De nuestros pecados. Sobre su cuerpo. En el madero. Pero. La persona. Vemos. No solamente. Es la promesa. Que Dios. Le hizo. Abraham. Bien. Aquí. La persona. El peso. De nuestros pecados. Pero la persona. De Cristo. Representado. En Isaac. En el hijo. Como dije. Juan 3.16. Porque. De tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado. Que se ha. Desprendido. De lo más. Valioso. Del cielo. De lo más. Especial. De lo más precioso. Que ha dado. A su hijo. Unigénito. Para que todo aquel. Que en él cree. No se pierda. Más tenga vida. Eterna. La persona. De Cristo. Es el único. Mediador. Entre Dios y los hombres. Jesucristo. Hombre. El apóstol Pedro. Va a decir. Él. Es precioso. El más hermoso. De los hijos. De los hombres. Él. Señalado. Entre diez mil. La persona. De Cristo. Representada allí. Isaac. Él. Quien puede salvar. No rechaces. Más. La oferta. De salvación. El evangelio. Se concentra. En una persona. Cristo. El evangelio. Es. Poder de Dios. Para salvación. A todo aquel. Que cree. Entonces. Cristo. Es. Quien murió en la cruz. Cristo. Fue sepultado. Cristo. Resucitó. Pero ya el tiempo. Está llegando. Vamos a. Avanzar acá. Y. Estaba considerando. El. Punto. Como ese lugar. Escogido por Dios. Por eso señalé al principio. Varias veces. Por lo menos. Cuatro. Aparece. El lugar. Señalado. Por Dios. Era un. Es. Un programa. Perfecto. Hay un punto. Específico. En el monte. Moria. Donde iba a ser. Sacrificado. Isaac. Sabe. Uno lee. En el segundo libro. De crónicas. En el capítulo. Tres. En ese. Mismo. Lugar. Salomón. Él estableció. Construyó el templo. Y nos habla exactamente. De ese monte. En el monte. Moria. Y cuando uno lee. Juan. En el capítulo. Diecinueve. En ese lugar. Fue crucificado. El señor. Salió al lugar. De la calavera. De manera. Pues que. En ese. Plan. Ese programa. Perfecto. Ese lugar. Estaba escogido. Para que. Cristo. Muriera. Y. Desde miles de años. Antes. De la muerte de Cristo. Estaba siendo marcado. Por esta. Porción. Que estamos. Considerando. Y finalmente. La. La provisión. La provisión. Abraham. Cuando volteó. Como dije. A sus espaldas. Estaba un carnero. Trabado. En un zarzal. Abraham. Tomó aquel carnero. Lo ofreció. En holocausto. Tomó a su hijo nuevamente. Bajaron. Del monte. Moria. Reunió con sus siervos. Se cumplió lo que Abraham dijo. Iremos. Adoraremos. Y volveremos. En sentido figurado. Le volvió a recibir. Como si hubiese resucitado. Isaac. Porque. El. Cuchillo. Él iba a degollar a su hijo. Y oyó. La voz de Dios. No le hagas nada al muchacho. Ya Dios. Conocía. La fidelidad. De Abraham. Pero iba a ser degollado. Pero sobre el hijo. Sobre el señor Jesucristo. Él sí fue como un cordero. Degollado. Apocalipsis capítulo 5. Juan. Contempló al cordero. Como inmolado. Eso es como. Recién degollado. Nosotros lo. Vamos a contemplar a él. Con sugerir heridas frescas. Sus manos. En su costado. En sus pies. Por la eternidad. Nunca podrá borrarse de nuestras mentes. Que. Esas. Heridas. Fueron por cada uno de los salvados. Que estaremos allá. Hubo un sustituto para Isaac. Pero el mismo señor Jesucristo. Dice el apóstol Pedro. En el primer capítulo. De su primera carta. Capítulo 1. Versículo 18. 19. Vimos rescatados. No con cosas corruptibles. Como oro o plata. No con su sangre. Preciosa. Sin mancha. Sin contaminación. Como la de un cordero. Y dice que ese cordero. Fue destinado. Antes. De la fundación. De la fundación. Hizo presente. La provisión. De Dios. Aquí. Con Abraham. Pero luego. El señor Jesucristo. Como la provisión. Para el mundo. Aquí. El cordero de Dios. Que quita. El pecado. Del mundo. Anhelamos. Que en esta misma noche. Que vaya. A el cordero. Murió en la cruz. Sea limpio. Con la sangre. Que Cristo derramó. En la cruz. Desde hoy. Y por la eternidad. Usted será salva. Será salvo. Señor. Le ayude. Hoy mismo. A tomar esa decisión. Y él prospere su palabra.